Hoy es 6 de marzo y estamos en la revisión de los trabajos de la refinería Tula sobre el proyecto de la planta de coquización y sus plantas auxiliares, justamente en el área de descarga de coque. El coque es el producto que queda al final del residuo, que se utiliza como materia prima para el cemento principalmente y otras aplicaciones. Estamos también viendo que ya hay tubería, hay accesorios de la parte de las plantas nuevas. Se están terminando de levantar toda la cimentación de nuevas subestaciones, la cimentación de una torre de enfriamiento y lo más importante, toda el área de integración de los racks de las plantas ya está construido. Continuamos con el área tan importante de la planta de coquización. Va el reporte esta semana. ¡Suscríbete al canal! Gobierno de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!